Aunque hay una buena inversión en infraestructura, es necesario trabajar en la educación ambiental, ya que la cantidad de basura en los diferentes puntos de Managua han venido incrementándose, dijo Raúl Miro Manzanares del Movimiento de Jóvenes Ambientalistas. Nosotros hemos revisado la información que ha brindado la alcaldía de Managua y logramos ver que en materia de inversión a revestimiento de cauce, a manejo de residuos, al tema de cuido de las presas y la parte de los alcantarillados está muy bien la inversión, hay una inversión bastante aceptable, pero nos falta algo y es algo que nos viene afectando a todos los sectores. Tanto al sector público, al sector privado y al sector académico y nosotros mismos, la sociedad en general, tenemos que hacer hincapié en la educación. En la educación, desde el momento que nacemos, desde el momento que nos vamos desarrollando, en los diferentes años escolares y en la educación superior. En la educación superior hay un debilitamiento enorme, nosotros miramos que en las propias universidades hay botaderos de basura clandestinos. Manzanares recordó que se deberían aplicar multas. Vamos a ver camionetas de más de 40 mil dólares que botan la basura por las ventanillas y aquí donde también nosotros las organizaciones ambientalistas hemos solicitado a la Policía Nacional hacer uso de los mandatos que ellos tienen en las leyes de tránsito, que es castigar a aquellas personas, que es multar a las personas que tiran basura por las ventanillas. Igual también la ley de tránsito es muy amplia y tiene artículos muy importantes del cuido del medio ambiente también en las terminales de los autobuses públicos. Vamos a ver esas terminales de autobuses públicos en las terminales de los taxis, vamos a ver que son basureros prácticamente las pistas. Entonces aquí hay un trabajo de todo y vamos a ver qué es lo que queremos. Nosotros miramos con mucha alegría a todos los sectores llamando a Semana Santa, llamando a que visitemos los balnearios, a que visitemos las áreas de descanso, que aumentemos el turismo, pero nosotros no podemos darle la espalda cómo está la situación del manejo de los residuos. Y es importante, Nicaragua es bella, Nicaragua es natural, pero tenemos que ponerle mucha atención y ejecutar acciones que vayan en contra de la contaminación y especialmente de la contaminación del plástico. Noticias 12, Darlen Tellez.